Última hora. Noticia Flash de Estados Unidos de América. Janet Yellen viajará a China para estrechar relaciones con el régimen comunista. Amigos, la secretaria del Tesoro visitará Pekín a finales de semana, poco después de que el presidente Biden llamase dictador a Xi Jinping. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, viajará a Pekín a finales de semana, entre el jueves y el domingo 6 y 9 de julio, para reunirse con funcionarios chinos, según informaron fuentes del Departamento del Tesoro, que revelaron que Yellen se reunirá con miembros del gobierno chino para tratar sobre la importancia de que nuestros países, como las dos mayores economías del mundo, gestionen responsablemente nuestra relación, se comuniquen directamente sobre áreas de interés y trabajen juntos para abordar los retos globales. Según dicen por ahí, la visita de Yellen forma parte de los esfuerzos de la administración Biden para profundizar la comunicación con China sobre una serie de cuestiones, incluyendo la macroeconomía mundial y la evolución financiera y es una evidencia que llega después de momentos de tensión entre el gobierno estadounidense y el régimen comunista chino, precisamente tras las palabras de Joe Biden calificando de dictador a Xi Jinping. En noviembre, el presidente Joe Biden se reunió por primera vez en persona con su homólogo chino, Xi Jinping, para tratar de reducir las tensiones entre ambos países. A mediados de junio, el secretario de Estado, Anthony Blinken, viajó a Pekín y fue recibido por once, en un gesto interpretado como un avance diplomático que se vio truncado tras las últimas declaraciones del presidente. Y tú cuéntame, ¿qué estará pasando realmente con China? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.